Vamos a hablar del tema que nos dice la cumbia, cumbia de los estados, de la unión americana ese tema le gusta al chiquitín Grupo Magalli Alex Quiero cantarle la cumbia a los estados unidos Toda la banda que está en estados unidos Desde la hermosa república de Hidalgo La cumbia la baila, la baila con los sonidos La sana activo plus exhalaba malditos books La baila, la baila con... Ya vende a bailar chaparro ya La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York La bailan en casitas La bailan en los ángeles de California La bailan en Los Ángeles de California La bailan en las calles de gallina, Doña Blanca La bailan en las calles de Pantepeca Hidalgo La bailan en los banderas de Pantepeca Hidalgo De California Inalcanzable casita Chucky, Mamelucos, Pollo Murgan del Blon Mucho Nacha, Sanitini Calucha, Nanacha Malo Chucky, Murga Muchimol, maldito barrio de las casitas La Habana de la Unión Americana Pinky Ponchito, Martín Mayeco Baila con Padre Pipas Baila con Padre Du La Habana de Bocaja Dona, Picolín, Igua Pinguino, Telerín, Costi Cocol, Profesor Pernocha, Churri El famoso Chena Cheva, Gremanía, Teofa, Nidal Hola, ahí es Edgar Ulises Vario de la Pirinola, Kelvin, Chili, Bola Panachín con Malchisma Juego, Quique, Pierna, Bichas, Plebes, Trece Hago la Baila en Nueva York La Baila en Hidalgo Puebla Toluca Los Ángeles, California Tigüina desde el Barrio del Tablón Tengo la Baila en Hidalgo Pico, Limbo, Caja Tengo el sabor de una salsa Chupi, Richard Tavo, Pumbo Tengo la Baila en Hidalgo En San José Organización Boy 53 Venga Gama Sochi Daniel Chesty Niño Divino Brian Rosario Princesa Fantasmera Hidalgo Puebla Angelito Loco Niño Sin Permiso De la Colonia Primo Scraise Niño de la Luz Barrio Boxer Para Sonido Baby Sonido Frecuencia 54 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV